Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer que nos pueden acompañar desde este Donbass Arena en Ucrania. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Será un verdadero maconazo, Mario. Lindo partido que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Está bastante convencional el modelo que pone en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Se viene el arranque de la primera parte. ¡Nos ponemos las pilas! Ajraf. Sofianam Rabat. Zil iets. ¡Hakeem Silyets! Tapavir esa pelota. Nusser Masrawi puede andar bien este pase viene la pelota al área el marroquí Nesiri que ya nos tiene acostumbrados a partidos de altísima calidad un ejemplo de lo que se puede buscar cuando se tienen cartas fuertes en la plantilla la verdad que tiene un sentido el olfato espectacular Fernando, no sé si él busca la pelota o la pelota lo busca él pero a la hora de definir no falla, es una caja de sorpresa, pero agrada Hakimi ahí tiene con quien apoyarse ese balón es suyo de nuevo en su propia área Iñaki Williams Dubos Partey siguen tocando la pelota sin cesar están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho Hakimi a mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada el disparo quedó en la madura a otra cosa Mariposa qué bien que entró señores no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro Hakimi Zilie ahí está llegó el primero y fíjate ahí está más clarito que el agua porque el arquero a pesar de cubrir bien el tiro el palo el tiro va tan bien encajadito tan bien rebuscado que termina en gol y es que seguimos con el partido uno a Ciro apetecible avance si lo hace bien sigue buscando un lugar adecuado esto es penal penal está diciendo la refería esto puede empatar el partido fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto fíjate Fernando que se salvó no le sacaron tarjeta pero se sancionó bien será este el gol del empate gol convirtiendo el penal en festejo bueno y la repetición vemos que el arquero quiso jugársela adivinar pero se adelantó un poquito y el jugador que pateaba jugando toda la tranquilidad del mundo define el otro palo y la pizarra por ahora uno a uno y la pizarra y la pizarra de ahí está se me escapando Yusuf en Mesri buen disparo las caras que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido y el arquero que es fácil que se me dieron un peluchito que quieren que haga ahí está de nuevo quedándose con la pelota ahí está Kraf Hakimi atento que se viene se viene ¡oh! el gol que está el gol de la ventaja de nuevo y Fernando esta jugada normalmente tiene que terminar el gol la jugada preciosa y la definición exquisita así está la cosa señoras y señores dos a uno tomas parte a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol los invito los invito a ponerse de pie vaya uno uno poniéndose de pie aplauden y no dejen aplaudir este equipo mueve la pelota como Pucos buscando salida desde su terreno y bajo presión no consigue no consigue robar el balón y será lateral entré sin dudar tomas parte le pega una por esa tajada bárbaro por esa contención hubo un breve momento de tensión pero actuó firme deja ir a mala pelota está mirando el arco pero queda lejos lo ha tejado bien y no hay peligro mamita querida que reflejo que demostró el arquero córner en corto Jordan Ayou buen bloqueo ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota Dumas Partey ahí va para adentro Dumas Partey sigue con la pelota sigue buscando maravilloso lo que ha hecho el defensor Sofian Bufal tiene una gran ocasión por acá por la banda no aprovechan la oportunidad y ahora Isaac Krierko le están dando un minuto de agregado al compromiso que es falta es clarísimo pero hay que amonestar ya le dijo tranquilo Camilo no le va a sacar tarjeta no la próxima le dice camino pero al vestuario no terminen nada ese centro buen despeje señoras y señores se ha terminado la primera parte no le va a sacar Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Tiene espacio por ahí en ese costado. Iñaki Williams. Ocasión del empate. Muy, muy, muy justito, pero fuera de juego. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer golos. Sofiane Bufal. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Esa pelota casi llega. Mala recepción. Vamos al lateral. Y míralo cómo van o lo detienen. Se ponen por delante de la pelota. Se le están prestando todo. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Ahí nomás. Se alejó el peligro. Se puede venir la contra. ¡Ojo! Este es offside. Van a modificar las piezas en la cancha. A Kim Sijic. Ahora la tiene el otro equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y míralo cómo se va el arco rival. ¡Tubos Partey! Pon el cuerpo. Bloquea bien la pelota. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Y el equipo ha evitado la contra! ¡Bufal! Una atajada tranquila para el arquero. ¡Ahí se viene el ataque y pinta bien esta! ¡Sofián Bufal! ¡Guarda que te puede ser la acción defensiva del día! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Atento con el pase! ¡Esa pelota que lleva de mí! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, viste el jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Iñaki Williams. ¡Avanza bien con la pelota! Y cambia de posesión ante el ataque. ¡Tú más parte ahí! ¡Tapa bien esa pelota! A ver si esto trae peligro. ¡Maravillosa tapada! ¡Logra! ¿Viste la pelota? ¡Viste la pelota que lleva a posición así! ¡Viste la pelota! ¡Viste la pelota que lleva a Gibson reaccionar bien! Atento, es que es momento de realizar un cambio. ¡No, no, no! ¡Viste la pelota que lleva a raising! ¡Córner en corto! ¡Si este era con la pelota vieja, le quedaba un moretón! ¡Sillets! Divino tesoro en el juego, en la pelota, la posesión de balón siempre apreciada por este equipo ¡Ahí está! ¡Con esto puede llevar paz y calma este equipo! ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! ¡Ahí arriba la puso! Donde nadie la pudo alcanzar, el esfuerzo del arquero no sirvió para nada Hemos visto ya cuatro goles ahí, la pizarra, 3 a 1 Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Levanta la bocha ¡Possi tiene una! ¡No, no! ¡Lo tapó el arquero! ¡No, no! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor, sí señor Pero el arquero se metió Totalmente de acuerdo ¡Es un pulpo este, eh! ¡Las para de todos lados! ¡Al córdoro a la área! ¡Descolgando la pelota este el guardameta! ¡Mohamed Kudus! Este es Iñaki Williams La jugada continúa por ahí de ventaja ¡Ahí tiene una buena oportunidad de contra! ¡Se viene! ¡Qué grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que estamos viendo es la película del hombre araña Es impresionante este arquero Tsunami de oportunidades en el área Ha sacado bien ese tiro de esquina Manda el cintro Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido ¡Ahí está Seyens para darle! Se cruce y bloquea bien Pero ahí sigue el peligro Eso iba adentro Si no se cruza era gol Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito Y la jueza que saca tarjeta amarilla Y no era para menos ¡Qué bien que la prepararon aunque al final no le salió! Logró atajar este disparo Pero cuidado No se descuiden A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Gran manera de interceptarla ¡Ojo! Que llevamos peligro Le están sumando dos minutos de agregado ¡Tienen la bocha y se van volando! Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación de este equipo local Y la verdad que está clarísimo Mientras más goles haces La tranquilidad va a venir más temprano Pero esta vez costó Pero al fin llegó Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.